La cara no sé si la habré cogido La cara no sé si la habré cogido La cara no sé si la habré cogido La pobrecita murió llorando Pensando en un hijo que no entendió Por las barranas de los besos de un gran cariño que me olvidó Por las heridas toda mi vida surgió en el cambio de perdición Y las barranas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi pobre vida que se llora Por las barranas de los besos de un gran cariño que me olvidó Por las heridas toda mi vida surgió en el cambio de perdición Y las barranas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi pobre vida que se llora Y las barranas de los besos de un gran cariño que me olvidó Por las heridas toda mi vida surgió en el cambio de perdición Y las barranas de los besos de un gran cariño que me olvidó Y las barranas de los besos de un gran cariño que me evitará Duru bagantzeko bailea, asko uendurraren gafin, xixi minuto emin bailea, negarrotzak diotzena, y giztenza izgiru bailea. Aukoko horra da gizino, zenbait putxilio tatiro, y giztenza izgiru bailea.